Hola y bienvenidos a Arte en Casa. Ya hace unas semanas publiqué el vídeo de ideas caseras para teñir tela con tintes. En el vídeo de hoy os traigo una idea para teñir ropa sin necesidad de utilizar tintes. Los vídeos que he ido subiendo estos últimos días son para que aunque no tengáis el color que queréis lo podáis conseguir mezclando algunos pocos colores. Así que hoy vamos a teñir tela con pinturas acrílicas. Para teñir la tela ponemos en un tarro de cristal el color o la mezcla de colores que queramos. Añadimos dos cucharadas de sal para fijar el color a la tela y agua caliente. Mezclamos bien hasta que no hayan grumos. Introducimos la tela en el tarro o en una palangana. Si quieres aplicar las técnicas que vimos en el vídeo de cómo teñir camisetas con tinte puedes echar el agua con acrílicos en un biberón o botella para poder teñir la tela con más precisión. Si introducimos la tela en la palangana o botella la dejaremos en remojo durante 12 horas. Si la teñimos con un biberón la colocaremos en una bolsa de plástico cerrada herméticamente durante 12 horas. Pasado ese tiempo enjuagaremos la tela hasta que el agua salga completamente limpia. Podemos lavar la tela con jabón y después la dejamos secar en posición horizontal en una zona de sombra. Después de hacer varias pruebas os puedo decir que si la pintura acrílica no se diluye completamente y no eliminamos todos los grumos antes de introducir la tela podemos mancharla. Los colores muy claros cuestan más de fijar sobre la tela. Una vez la tela está bien teñida la pintura no se va aunque lavemos la ropa con jabón. Tengo otra idea más para teñir tela sin necesidad de tinte pero todavía la tengo que probar a ver si funciona. Cuando tenga el vídeo os lo compartiré. Espero que este vídeo te haya gustado y hayas podido seguir bien las instrucciones. Recuerda que tienes todos los vídeos para conseguir colores con pintura acrílica paso a paso en mi canal. El viernes subiré un nuevo vídeo donde explicaré un nudo muy bonito de macramé. Un beso enorme y nos vemos en un nuevo vídeo este viernes. ¡Feliz día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!